No le pones la bandera al que firme la mano No, no se le va a cantar la canción, eh Me parece que me va a cantar la canción Lo vamos de maravilla La roda de ciudad La verdad que es calentón No se me pasa con la cara No se me pasa con la cara El tipo no lo voy a acordar ni con la teoría Haré una forma, pero si lo voy a abrir No me pones la referencia Con unas pestañas muy grandes y muy negales Pero no van a fijar la gente por acá 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 No van a fijar la gente por acá